La verdad que sí, necesitábamos sumar de a tres porque este equipo venía de cabida baja porque no se podía lograr los partidos, terminar de cerrarlo y siempre lo terminamos sufriendo. Ángel, hacía mucho, te decía recién, te llegaron a hacerte una nota, siempre estabas en el banco. Por ahí la gente en los pasillos decía, ¿cómo no va el Ángel Romero? ¿Hacerte tocó entrar de titular? No, creo que somos cerca de 35 jugadores que cualquiera puede jugar, son decisiones que toma el técnico. Obviamente uno siempre debe estar predispuesto a jugar ya sea de entrada o cinco minutos. Uno debe estar siempre al 100% para cuando le toque. Lamentablemente ayer me tocó entrar por lesión de un compañero en donde lamentablemente esperemos que todo sea solo su gusto porque es alguien que es muy querido por todos nosotros y lamentablemente sufrió otra lesión. Claro, que además viene sufriendo alguna lesión, se venía recuperando, vive en la pensión del club, estamos hablando del negro Celis. Bueno, saber cómo está hoy, ¿no? Porque tengo entendido que se le doy la rodilla. Sí, creo que obviamente fue algo que a todos nos preocupó. Sabemos el esfuerzo que hace él, venir de una lesión grave y ayer todos muy contentos porque estaba jugando de titular. Lamentablemente las cosas de fútbol suele pasar esto, así que ahora apoyarlo todo y darle mucha fuerza y muchos ánimos. Ángel, sabemos que en algunos años anteriores fuiste al Club El Grano. Bueno, hoy, ¿cómo te sentís? Hoy ya netamente inmiscuido dentro de lo que es la entidad tricolor. Nada, yo siempre dije lo mismo desde el primer momento que pisé el Club El Grano. La gente, los compañeros, los dirigentes siempre me brindaron lo mejor, mucho apoyo. Obviamente que pasa como pasó siempre en todos lados. Pasó en San Martín, me pasó en Adelio María. Algunos obviamente que están contentos por estar defendiendo esos colores y otros no. Eso ya es cuestión de cada uno. Yo tengo que hacer mi trabajo, que es el entrenar el día a día y cuando me toque jugar, dar lo mejor. ¿Cómo ves el campeonato? Bueno, El Grano ayer comenzó a despegar con un triunfo. ¿Falta mucho todavía? No, seguro que justamente ayer hablábamos del campeonato que es muy duro. La verdad que nosotros todavía no podemos despegar. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos, pero hay que demostrarlo partido tras partido. Seguramente ahora son todas finales, ya no interesa jugar bien, sino empezar a sumar de a tres. ¿Por qué no soñar con estar peleando ahí en las últimas tres fechas? ¿Qué mejor va a hacer para llegar al triunfo? Creo que mejoramos en todas las líneas. Creo que solamente tuvimos una distracción sobre el final, pero después creo que fue un equipo muy sólido, muy corto, en donde creo que el rival no tuvo cómo hacernos daño y por eso nos trajimos los tres puntos. ¿La actitud también, seguramente? No, seguro la actitud siempre está, las ganas. Creo que aquel que va a la cancha toda la semana ve a los chicos que están metidos al 100%. Lamentablemente, por eso se cometen errores infantiles, pero siempre somos los que proponemos salir a jugar o querer salir jugando. Después, si vos te pones a pensar, hay equipos que siempre las revolvan para arriba. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque tenemos jugadores para hacer un juego mucho más vistoso, pero bueno, ayer nos propusimos salir a jugar como juega Adela María, un equipo duro y creo que en ese mano a mano hicimos la diferencia y sumamos de a tres. ¿Y el domingo nada menos que ante el puntero para arrancar la segunda parte? No, seguro. Sabemos que el puntero cuando vino acá también nosotros no supimos definir el partido y nos arrebataron los tres puntos. Ahora tenemos la revancha en la cancha de ellos, seguramente será un partido muy duro en donde, como siempre digo, el equipo que no cometa errores es el que siempre se lleva los puntos.